Bueno, hemos estado aquí en uno de los dos centros de trabajo de la empresa Clarroja Tours Sociedad Limitada, que es una empresa que se dedica al call center. El call center son las empresas que venden a través de teléfono, en este caso lo que venden son paquetes de hotel muy baratos y de una calidad la oferta que hacen es bastante dulosa. Pero vamos, la cuestión está en que esta empresa, que es propiedad de Francisco Javier Vilche Durán, pues este hombre tiene una empresa donde no da de alta a la gente de la seguridad social, donde no le hace contrato conforme al trabajo que desarrolla y le paga un sueldo miserable. Hemos estado informando a las trabajadoras de este centro de trabajo, uno está en la calle San Antón 72 y está aquí en el camino de Ronda 61, hemos estado informando a las trabajadoras y ellas mismas nos han estado diciendo que cobran 450, 500, y en la que más, 550 euros al mes por estar ocho horas trabajando, cinco días a la semana. Entonces, pues eso demuestra que no estábamos equivocados y que la huelga que planteamos y que plantearon los compañeros, los trabajadores, sobre todo los del centro de San Antón, pues tienen mucha razón. La razón y la reivindicación que mantenemos ante esta huelga es alta real a la seguridad social, que se aplique el convenio colectivo en su integridad, que se hagan los contratos realmente por las horas que se trabajan y que se reanmita a los compañeros que fueron despedidos por luchar por sus derechos como trabajadores y por sus derechos sindicales. Y uno de ellos, si le queréis preguntar algo, o todo lo que queráis, es Toni, que es delegado sindical del SAD en la oficina de San Antón y que fue despedido por presentar la legalización de la asociación sindical. Si le queréis preguntar algo, lo que queréis decir algo. Bueno, lo primero que voy a decir es que no vamos a acceder ante los chantajes de la empresa ni ante las amenazas. Cito textualmente que nos han amenazado con partirnos las piernas y rompernos la cabeza si nos presenciábamos en el centro. Aquí estamos, como podéis ver, que vamos a seguir luchando y no nos van a parar hasta que consigamos nuestros derechos. ¿Habéis puesto una denuncia por el tema de la sal de la...? Por supuesto. Hemos puesto una denuncia ante la Policía Nacional, que han tomado parte en el asunto y vamos a seguir adelante. No vamos a acceder ante ninguna amenaza ni ningún chantaje. Perfecto.